Vamos a ver TPH directamente Que forro Listo el Chippo Shorter y me vamos a disfrutar a Milley Jajajaja, perdoné de sacarlo Jajaja, ahí está Jajaja, perdón Jajaja, es Milley, perdón, perdón, perdón Cuando un nene se atraganta, se atragantó Enseguida se va a agarrar el cuello así O va a mover así, lo va a hacer azul Lo primero que hay que hacer Es mirarlo y decirle Te estás ahogando Porque si el nene te dice que sí o te dice Quiere decir que el aire La saturación, amigo Porque si el nene te dice que sí o te dice Quiere decir que el aire le pasa Si el aire le pasa, ¿sabes lo que tenés que decir? Tose, tose Tose, tose Ahora, si te dice La maniobra de Heimlich ¿Qué se hace? ¿Qué hacía esa mina? ¿Qué haces el rey? Gente, estoy en Twitch Vengan Estamos en directo 100 personas son Vengan a Twitch Entran ahí en mi perfil Y en la descripción está mi Twitch Y vienen ¿Sí? O si no, busquenme como ChipoGD Y ya está Muy bueno, duró poco Sí, la verdad que hubiese estado más Más bueno, más largo Y a veces lo van a resacar de contexto, amigo ¿Por qué aparece como que lo vi esto? ¿What the fuck? Ah, creo que ya lo vi, sí Sí, sí, sí Lo de Buck Shorty Ganso de una verga Art Attack Gente Yo había subido uno de Art Attack Hace bastante a TikTok Y muchos comentarios decían No, no me puedo reír de él Tipo de Rui, ¿no? El que se había muerto Y la puta madre O sea, es un ITPH Flaco, reíto un poco O sea, no nos estamos riendo de él Nos estamos riendo del ITPH De lo random O sea Se ponía a explicar ¿Cómo te llamás en Twitch? Chipo GD Y si no, entren ahí Y en las descripciones También en Twitch Y vienen Art Attack Bueno, vamos a ver Arre Chitindo Hola Bienvenido a Disney Este es el programa Que no te demuestra Que necesitas ser un experto Para ser un gran artista Hoy te tengo un Art Attack Muy raro Pero muy No es el que había visto, boludo No me acuerdo Prevertido Fíjate en esto ¿Te gusta? Pues aún hay más Te voy a presentar A toda mi banda de amigos Cabeza de Yo ¿Qué carajo? Yo lo voy a congar de chiquito Sí, ¿quién no, boludo? Chipo está en Twitch Eso, gente Ah, le caso a Fanny Ahí Venganse a Twitch Hola, ahora estoy acá Hola El armario Quiero decirme Me olvidé de cerrarlo Pero bueno, ya fue Gente de Chipino está en Twitch Vamos, Fanny Haciéndole spam Huevo Hola No hablan español Vengo de TikTok Bien ahí Estos son los que hizo mi curso Literalmente iguales Porque son chilenos Pero ya les estoy enseñando No hablan porque son chileno Dijo Toda mi banda de amigos Cabeza de huevo Hola No hablan español Porque son chilenos Pero ya les estoy enseñando Si quieres hacer Ah, no hablan español Claro Propia cabeza de huevo Lo que neces... Nah, cuco Dale, boludo Me está yendo la mierda Gracias, amigo Colas Bien ahí Te llevaste una subo Si te haces un condo Como estos Y lo vas a inflar Un poco más grande Que el tamaño de tu... Fíjate bien Que rico Coloca el globo En una caja de minutos O dentro de un recipiente Para que no se mueva Después vas a preparar Un poco de... Saludos de Paraguay Hola, gente Gente, son 80 personas Les comento que estoy en Twitch Y si no vienen Los voy a banear a todos Si un video reaccionó en porro O si judo Bueno, pero Vengan a Twitch Estamos reaccionando en TPH Nuestro engrudo es Y vas a cubrir La meta Con esta mezcla Por encima Vas a colocar Tiras de condotes Hasta que cubras Gente, estamos en TikTok Tal cual Acaso eres muy sos Cuando haces un cis Cis Un globo Con cuatro capas Ahora Para que este globo De poker Se ajuste a tu cabeza Vas a buscar un burdel De esta manera Un burdel Reaparecer en tus pesadillas Vas a hacer esto Coloca el corcel Sobre el extremo abierto Del culo Y suavemente Toca la meta Ahora Mezcla pintura acrílica Con vida Para conseguir Un color Como el de tu piel Cuando la pintura Esté seca Ya El negro llorando Conseguir un color Como el de tu piel Cuando la pintura Esté seca Ya te la puedes probar ¿Qué crees? Neil volvió a hacer De las suyas El otro día Se fue a un café francés Y en vez de desayunar Se metió Vénganse a Twitch Que ando regalando subs Claro Gente Hay uno que se llama Cuco Que rico Que rico Aaaaaaah Uuuuuh Que gran atacazo artístico Me va a encantar ¿Qué te parece hacer tu monigote plano? Como este Un rockero Que esté dándole a la bailarina Y este monito está disfrutando De su banana Te espero el próximo Con más Bueno Una sub porfa Tiene pinta de malardo Pero lo vamos a ver igual Tiene que entrar a Twitch ¿Cómo te llamas en Twitch? Amigo Hay una persona Ahí llamada Fanny Que está spameando Como enferma A mi Twitch Ese es mi Twitch Vengan Ah ya lo vi Ya lo vi Ja ja Cuco La puta que te parió Torpe zorro Se llevó Una sub Se llevó Una sub Vamos Vamos Cuco Aproban a Cuco En el chat carajo ¿Qué mierda es esto? Marísimo ¿Qué es esto? A la mamá de Cuco La están aplaudiendo Cuco Te están bardeando Acá en TikTok ¿Yo que vos? Regalo más sus Un día Un SaaS para tú Bueno Un SaaS Gente Estoy en Twitch Vengan Muy bien Fanny spameando Vamos Fanny La debo contratar Como spamera Boluda Quiero sus Yo quiero SaaS Pero para eso Los de TikTok Se tienen que venir Para Twitch Porque si no Me quedo en sus Vengan a Twitch Vengan a Twitch ¿Cómo están? Nan Nan Hoy estoy De maracón Porque te voy a enseñar A hacer un peli Este es el No A ver A ver ¿Cómo es? Estoy De maracón Porque te voy a enseñar A hacer un peli Este es el famoso Choclo Humero Hola Increíble en términos de SaaS Te voy a ir mostrando La Increíble en términos de SaaS Ah Dios Este es el famoso Choclo Humero Hola Increíble en términos de SaaS Te voy a ir mostrando La Mira el tamaño que tiene Esta es una humedad maravillosa Está lleno de leche Jugó No 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 Es una banda Sabroso y sabroso Voy a sacar Un cuchillo Y lo que vamos a hacer Es sacar Un cuchillo Y lo que vamos a hacer Es sacar Un cano No Así no se hace Cerrar Quiero que se muera ¿Por qué está más verde? Porque acá le agregué verde ¿Qué voy a hacer? Me voy a basquilar a la hora de almuerzo El papel de Choclo se hace con caca Te quiero mostrar el sin hueso Te aseguro que Gente les quiero mostrar el sin hueso Vean Traté el sin hueso Te aseguro que te va a encantar Vean que está bueno ¡Está cagó! De pronto vas a sentir que te comes un pico Que está vinagrado Ten por seguro que es por... Está duro Vaca ¡Nu! ¡Ah, Dios! Muy bueno este TPH, mano Muy bueno Conté el chiste, meh Amigo, estoy en Twitch Gente, estoy en Twitch Vengan Si quieren que cuente el chiste Vengan a Twitch Estamos reaccionando el TPH Este de Milei ya lo vi Creo que es uno de los primeros que vi Me parece, ¿no? Buenardo Este también ya lo vi Este también Este también Este... A ver Creo que es el del... Cement O es otro este ¡Ah, no! ¡Es otro! A ver A ver, a ver, a ver, a ver Una suba a mi Kuko Kuko, yo sabré lo que hacer Vayan a Twitch Claro Vengan a Twitch Si quieren entender Qué está pasando Rodrigo de la Cerna Nada que ver, amigo Está enseñando a ver un sas en Twitch Claro Ya empezó perfecto, boludo Federico estamos Lil Estamos Lil Y partimos la nueva temporada Podemos asegurar de que esta temporada vendrá con... ¿Qué dice? Bueno, se traba todo Y partimos la nueva temporada Podemos asegurar de que esta temporada vendrá con... ¿Dónde estamos, Federico? Eh, bueno Esta calle Es una calle Es bien curiosa Se llama Pasta ¿Sí? ¿Usted no es chileno? ¡Ay, la puta madre! Ah, no, somos de Irán No Conocemos a usted Espérate ¿Y a dónde irán? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Malísimo! ¡No, no, no! ¡Cómo se rompe todo! Entra a Twitch Cuco me regaló una sub Gente Están regalando subs Así que Si quieren tener una sub Vengan a Twitch ¡Cojón! ¿Cómo llegaron a Chile? ¿Por qué? Con avión Las caries Tiene la constelación de Orión En la pieza 14 Troll Troll Loll Troll Mira qué lindo es esto Que es como Si querís Un 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 completo Maravilloso LAL LAL Mira qué sexo Mira qué estarrarra ¡Guau! ¡Qué hombre! Y yo Cuando él está andando Yo hago como así Naturalmente A mí me pasa lo mismo Cuando veo una pichita ¡Guau! ¡Ah, broma! ¡Ah! 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 ¡Coparini! ¡Yeah! ¡Plaal! ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Vengan a comprarme! ¡Plaal! No, muy bueno, boludo Che, este canal está muy bueno, ¿verdad? Vamos a suscribirnos primero Sexo al palo Yo soy el profesor Kloll Y esto es pa Crack, lal Hoy tenemos el gran honor de tener sexo El que La puta madre, boludo La araña, que araña Qué pichulazo Oscar Mesa en Chile Encantado de la caca chilena El que pichulada me dijo Claro, no quiero nada Vamos a ver qué tal, pero yo siento que va a salir como El pico, no puede haber otra forma No sé si hay algo en el medio del video, mal Pichula, sí, por supuesto, eso, por supuesto Sí o sí, choricito para culgar Vamos a tirarlo al fuego para hacer unos choripanes Con pene, y ahora quiero mostrarte Por lo que vine, profesor Yo siempre lo he dicho No hay carne más rica que la teta Y bueno, este No hay carne más rica que la teta Tal cual ¿Qué onda, sas? No sé, hiró Bueno Para los nuevos que están entrando Últimamente tengo un poco de Diabetes ¿Cómo se decía? Bueno, eso Entonces me cuesta hablar Una banda No sé qué me pasa Bueno, nada Eso Lo vamos a sazonar con pura salsa Me voy Gran técnica para ensartar al palo Dislexia, eso No me salía Diabetes Tirado, boligos Y un buen pedazo de carne, eh Ya Estoy estorbando, maldita sea ¿Quién lo chupa, por favor? Yo les meto el chorizo Ah, buen choricito, papá Saporre culiao Añoña Añoña Saporre culiao Añoña ¿Cómo va a ser ese Añoña, boludo? Tiene que ser Tiene que estar muy Muy recortado, boludo Añoña Un poco de sas Dos mil viejas sas Gente Estoy en Twitch Vengan Sas Sas Muy bueno este canal Pero vamos a seguir viendo Discobra, a ver qué onda Esto creo que ya lo vi A ver Ah, no Ah, cebollo también Oh, buenísimo A ver Chico vengo de TikTok Bien ahí, Luque Gracias Su desembocadura En el San Pedro Hasta su afluente principal Lal El desconocido Río Coco Para cualquier mortal Podría ser Una simple piedra Es una piedra Ahí está hablando ¿Puedes creer que nunca había preparado Era un poco de cemento? ¡Tamo, Lil! Présteme su cuestión Para yo Otra vez, boludo ¡Tamo, Lil! Sos mi ídolo Gracias Gente Les comento que estoy en Twitch Así que si quieren vengan Solamente me da para conductor de televisión No para hombre rana ¡Sos! En este lugar Se han encontrado fósiles Que datan De hace tres años ¿Puede creerlo? Tres años Ana Abarsus Paleontor Abarsus ¿Qué? Bueno, eso se puede hablar Abarsus 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 Nos fuimos Cacatador Nueva palabra para el diccionario Tenemos Pimbi Tenemos Abarsus 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 Concha No me va a ir de poto Y ya Arriba de un gato Jajajaja Aquí ven nos paneando Jajajajaja Sal y te das cuenta Jajajaja Es un buenísimo corte que hace, boludo Que se trata Jajajaja Se trata Todo es muy bueno Jajajaja Jajajaja Sal y te das cuenta Tu mamá es Marijo Jajajaja Jajajajaja Ay, Dios, no, no, no Este canal es buenísimo Lo voy a dejar abierto Para después seguir reaccionando, boludo Ay, por Dios Qué bueno que es A ver Ah, también del mismo canal Me parece, ¿no? Sí, mirá Buenísimo Yo quiero A tu mamá Paren, paren, paren Ahí va Ah, Dios De color al chaleco de Saz Martín La respuesta en Twitch Claro Vea, gente Vengan a Twitch Yo quiero ¿Verdad tu mamá? ¿Sigue obvio, obvio, obvio? ¿Puedo? ¡Ah, Germán, boludo! A ver Yo quiero ¿Verdad tu mamá? ¿Sigue obvio, obvio, obvio? ¿Puedo? ¿Sigue obvio? Señora Cecilia, ¿cómo estás? Qué guapa tu mamá Hola, Cecilia Cuco Amigo Gracias por la sus, boludo Fuera de joda, ¿eh? Te estás yendo a la mierda, boludo Viene ahí Se la llevó Ah, Abus Justamente, que pedía una sub Bueno, Abus Viene ahí, boludo Tenés la sub Bien Germán dijo que era tu faja Te sigo, yo veo todo por tu insta Vente, sigo ahí Pero tú sabías que era comunista Y es harto de este país No, no te loco No, estoy en eso Ahí, por favor, ¿qué haga? Que Germán diga Saz, boludo Chica, yo tarde la sub, ¿no? Sí Germán se... Amigo ¿Qué mierda estás pasando, boludo? Baneado, brother Perdón Están llegando tarde la sus, ¿no? Sus Sus No sé qué Mira, parece un chancho chino Me puso uno Pebre chileno Un Dos Y Toma Bueno, no está muy bueno este, boludo A ver, otro Medio tarde muchos Agustines Buscar sus en Google Bueno, venía a Twitch y lo buscamos Estoy en Twitch, gente Están regalando subs ¿Eh? Están regalando muchas subs Así que Si quieren una, vengan Siete personajes más SaaS de internet A ver Uno de Dross Uno de Dross Tres, cuatros Se trata de uno de los Escritores más Sofílicos De todos los tiempos Desde el aterrador payaso Pennywise Hasta el hotel El quinto Coño del rever Los libros de Valdor De Stephen King Han asustado a más de 100 personas En todo el mundo Yo quiero una sub Por favor, estimado cuco Por contener no solo Historias Por Los increíbles Ses Sos Sino Sobre todo Especialmente Personajes Especiales Los Completamente Predejos En pos de incentivar La tortura Hay que ser Haré todo lo posible Por Spoiler Arte Prepara el ano Porque estos son Preparen el ano Los siete Son los más Madafagas Del universo De Stephen Hawking What the fuck Caca Número Seis ¿Qué? Número Seis La monstruosa ¿Qué es ese número? Número Seis Bueno Número Seis Ay, qué bueno Número Seis La monstruosa Entidad Que nos abre Las pernas A este top Es poco conocida Tac Tac Mientras Ah, este es justo El del otro De meche Parecer Significa Gran Puta Con alguna Lengua Antigua ¿Qué? ¿Qué, boluda? Ni ha sido el diccionario Mal Guay muerta Se trata de un ser Cuya verdad Reside en otra Dimensión Entrando por los Oyuelos Del ano Y por la boca El Pimientas Es capaz de Comer Animales O personas Sin embargo Tiene un problema Su carne Se van pudriendo Lentamente Eminente Poderoso Y eminente El número De víctimas De Tac Tac El Pimientas Es incalculable Número Seis Seis Es buenísimo Por no Número Seis No hay nada Que me haga reír Más que una Sigridilla De 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 Sas Y Sos Boluda O sea Es imposible No hay nada Que me haga reír Más que eso Boluda Número Seis A través De Las Zas Vimos Villanos Como lo dice A través De Las Zas Es A través De Las Zas Vimos Villanos Degenerados El personaje Que ocupa El sexo Con corazón Amigo ¿Quién Pando? Vamos Pando Vamos Pando Es En exceso Muy depravado Y por ello Se trata De uno De los Más Excitados Estamos Hablando De una Inteligencia Inteligente Artificial LAL LAL Por lo que Tomás No está Libre De culpas Él Sabía Todo Lo que Hacía Tan bien Como lo Haría Un Cine Gente Hola Les comento Que estoy En Twitch Así que Si quieren Verme Y Reaccionar TPH Vengan Carme Cipajero No se trata De un androide Sino De un androide Responsable Directa De la Seducción De una Ciudad Entera Y sus Por no Decir Que además Mató A otras Locomotoras Tomás No solo Es perverso Si Bueno Descubrimos Que Tomás Es un asesino No también Pajero Ruin Moral Y muy Puta En el libro La Verga Oscura 3 Y la Concha ¿Qué? Stephen King La Concha Sumare Verga Oscura 3 ¿Qué es esto? Sumare Se divierte un buen rato Desafiando a los Payasos ¿Quieres saber más? Payases Tendrás que leer Invertir Número Ses Número Ses A ver ¿Cómo va a decir el 5? ¿Cómo va a decir el 5? Pongan en el chat ¿Cómo va a decir el 5? ¿Dice 5? ¿O cómo dice? Sin Sin sos Cisco Puede ser Cisco Cisco Que de la marca de router Boludo Puede ser Puede ser Cuco Amigo Te estás zarpando Muchas gracias Boludo Se dones Se ganó Una sub Vamos Cuco No tengo Bueno A 7-1 y vení Porque están regalando subs Como enfermos Así que vengan Dale ¿Cómo va a decir? Sinrar Sin Número Ses Ses Número A Boludo Es muy inesperado Es muy inesperado Yo pensé que iba a decir No sé Cisco Sin Con Número A Número A Se va a ver Como cambia Tipo Número A Martin Scorsese El extraño Sin No No ¿Qué es esto? El hombre Primal Walter White Odeen Robert Rompel Las Y muchos Más Que Mo Mazo Más Miguel Robert De Mamá De Quizá Lo conozcan Mejor Como Tag Mi Hermana También Te está Viendo Vamos Un Saludito A la Hermana De Fanny Un Coreal Sass Gente Les comento Que estoy en Twitch Así que Si quieren Verme Son 50 Dale Vénganse Vénganse Entran en mi Perfil Y en la descripción Entran en mi Twitch Y si no Me buscan Como Chipo GD Uy la Hermana De Fanny Bueno Ya Llegaron Los Pajeros Cuco Amigo No Puedo Creer Cidilla Es Impresionante Te vas a Ganar Un VIP Bueno Manuel Se llevó Una Sub Viene ahí Dado Más Representativo Del Autor Tuvo Un Origen Primate Pero Más Tarde Se Convirtió En Hechicero Y Luego Se Graduó A Entidad Demoníaca Tadó Es Un Pajero Bueno Ya Ya está Ay no Cerré Bueno No importa Don Francisco Tiene Hambre De Dinero A Ver Hacía Muchos Días Que No Me Lo Puse El 2010 Para El Terremoto Cuando Hacía Muchos Días Que Hacía Muchos Días Que No Me Puse El 2010 Pasá Discord Ahí te Lo Dejo Amigo Para El Terremoto Cuando Hicimos El Completo Cuando Murieron Cinco Compatriotas Un Presidente Se Cayó Cuando La Mitad Del País Tienen Problemas Porque Tienen Miedo Del Fútbol Juntamos Mucho Dinero Para Hacer Un Escuelas Pero No Era Lo Un Un Cordial Sass Importante Lo Más Importante Era Que Nos Juntáramos ¿Sabes Con ese Máximo Que Han Regalado No Tengo Idea Amigo Pero Creo Que Llegaste Al Máximo O sea Llegaste Al Máximo Digo Creo Que Fuiste Al Máximo Me Parece O No No Entiendo Este TPH Boludo Uff Otro No Lo De Cebollo Boludo Son Federico Es Que Ah Ya Déjalo Oí Este No Es Que Marcelo Estoy Exilado A No Sos A Para Creo que es otro No Me parece que no es el mismo A 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 Mira Te lo tengo que meter Con toda su leche Hace mucho tiempo Que un editor Ah si 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 es este Bueno vamos a cebollo A ver Este canal es Es muy bueno este canal Boludo Es otro chifo No no es el mismo me parece Es el mismo Gente vengan A Twitch Estamos en Twitch Estamos en Twitch Ehm A ver Cual podemos ver Última suya En serio A ver A ver A ver A ver El chocas A ver Que es esto Bueno En este directo No pretendo Estar Directo O sea No hace falta editarlo Tipo Parece chocas Hablando directamente Pretendo ir tocando Pechos Porque Sabéis bien que me gusta El cock Lo sabéis Los que me habéis visto alguna vez Si Pero Creo que también hay que ser honesto Porque De verdad os prometo Que nunca he querido ser Un streamer de wow Pero por desgracia Estoy en una posición En la que Estoy en el ojo del pico Que rico Esta es la puta Bueno lo primero que quiero Pediros es el dinero A toda la gente que me ve A toda la gente que me acompaña Todos los días Pero claro Me gustaría Que simplemente Contaros Cuco La puta madre Cuco Te fuiste a la mierda Oye Viene ahí amigo Muchas gracias En serio Shosho Vamos Shosho Vamos Shosho Se ganó el azul Es un poco De mi pito Shosho 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 He tenido un negro Muy fuerte Soy puto O Tiene Bastante grande A mi me gusta mucho el wow Cálmate El caso es que Por el hecho de Sentirme bien con mi Bullying Yo siempre he estado muy Fyecto Lol Tenía que jugar por alguna parte Al fin y al cabo Quiero pensar que Mis virtudes son Manos Ser adultos mayores Corrego Es triste pero es así Semen Cada Quis ¿Por qué siempre me hace reír eso boludo? Se queda pensando encima Semen Cada A ver tío Me voy a morir boludo Lluvia de agua Gente Estoy en Twitch Vengan Entra en mi perfil Y en la descripción Entra en mi Twitch 15 días cada mes Una Caca Ay Dios Qué bueno Si te parece Qué hace este chabón boludo A ver Vamos a seguir viendo Discord igual Cast come plátano Y habla cosas Sas A ver Eh ¿Has visto Game of Thrones? Sos ¿Qué eres tú? ¿Yo? Yo Hola Le diría ¿Hola? Ah ¿Qué es esto boludo? Bueno Por la cabeza ¿Qué parte te gusta más? El plátano Grande 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 Diego Está aquí el El facho cola Ricky Tengo un dato No Atrévete No Sal del closet Mamá Tranquilo Tranquilo Tu propuesta más de moda La Zaf Es que tan larga es Tres metros de ancho Diabo Te toca Pero y tú consideras que Le baja Está medio raro el TTPH la verdad Esto ya lo vimos Trailer de Madrogascar A ver esto Quiero mover la moda Quiero mover la moda Me gusta Mueve Bienvenidos a Madroca Hola pa Hola Franco Gente Vengan a Twitch Estoy en Twitch Ascar Madro ¿Qué cuá? ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Alex El que la tiene Grande Y ellos Gloria Santi Todos sentimos curiosidad Curiosamente Curiosas Curiosas Bueno Adiós La eliminatoria A Qatar Se complica Autoriza el juez Bienvenido a partido Bienvenido a fútbol Penal para Paraguay Ay ya Ay ya Ya Autoriza el juez Bienvenido a partido Bienvenido a fútbol Penal para Paraguay El arquero que se acaricia Las pelotas Roja para el juez Herrera Le pegó Ese re conche Su hermana Le está ganando Liga Paraguay 45 18 Chichis O fake Mamacita Indica que es el final Señores Buah Este ya lo vimos Este también Este no A ver Uh de cebollo amigo Vamos a ir viendo de cebollo Ahora que justo Ya terminamos de ver Discord Vamos a ir viendo de cebollo Yo no tengo Twitch Bueno Hacete uno amigo Para aparte están regalando subs Así que Vengan a Twitch A una estrella De restu Nada más Cuco ¿Sos vos? Si sos vos Te voy a seguir amigo En TikTok Sos un crack Gracias por la sus Y nada menos que Cesarito De Cri 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 La teta Si ¿Cómo estáis? 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 Bien, bien ¿Con hambre y con sed? ¿Con hambre y con sed? No ¿De cen y droga? Sí También ¿Una cervecita para empezar? Una cervecita ¿Qué maravilla? ¿Lal o Valdivia? Eh, me gusta Las prietas Asumo que hay probado Alguna en la Tuta Sí La que viene con Salsa de ostras ¿Te acordáis, Rod? En Monterrey la probamos Sí, a mí en realidad No me gusta mucho Oye, ¿cómo iris para la patina? Mira, compadre Soy maestro parrillero Humilde, humilde Te apuesto que es un concha Te vas Los niños en África Tienen la media tuta Más mi abuelo De ellos aprendí más Mi abuelo paterno Era el crack De la sala El palo de cordero Y mi abuelo materno Bueno Está medio aburrido Vamos a entrar A ver qué más hay Háganse una cuenta Mal Háganse una cuenta Y vengan a Twitch Ya Eh A ver, no sé cuál poner, boludo Delantero dice sas Pero es muy sos A ver Sí ¿Qué? ¿Qué me? ¿Vos sos reaccionaste a videos? Eh, sí A fotos Memes Lo que sea ¿Cómo está ese? Gente Gente Me echaron de la casa ¿Y por qué nos reunimos hoy? Porque vamos a mostrar el Que tiene este weón Que déjame decirte Está muy, muy lindo Uy, cómo me gusta La magia acá Adelante, pase Pase, pase Tome Yo creo que la pregunta esencial Que ustedes me van a hacer Es por qué Romper y deshacer Es por qué Es por qué Acá Que rico Romper y deshacer culo Que rico La magia acá Se hace la paja Ahora ustedes se preguntan también Por qué Estos dos monitores Tienen los fondos animados Y estos dos no Es por qué Este monitor Y este otro monitor Tienen los fondos animados Sos Acá en la parte de abajo Se puede ver Sos Este es mi PC con el que Quien diría que este es mi setup Mira Lo Además les quiero dar un protip Esta mierda Este líquido Con olor a maraca Juan Es increíble Puede ser Bueno Vamos a guardarnos Varios itph De acá Para otro stream